¿Cómo andas? ¡Ey! ¡Fuck it! Ok, a ver, let me, let me, let me... ¡Oh, fuck! ¡Ey! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Ey! ¡Se pauso, wey! ¡Ey! ¡Vale un madre! ¡Se pauso! ¡Se pauso! ¡No! ¡Se está, se está! ¡Pues no agarra! ¡Ey! ¡Vale un verga! ¡Fuck! ¡Ey! ¡Sigue ahí, sigue, bro! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ey! ¡La gente te puede ver, wey! ¡Pero yo no! ¡Ey! ¡Acéptame otra vez! ¡Ey! ¡One more time! ¡One more time! ¡Ey! ¡We need to get my boy on here! ¡And let's get the life to fucking 20k! ¡Alabarga one more time! ¡Fuck it! We're gonna make this life so sick! ¡Guys! We're gonna make... Coco... It tastes like... Jiggle and shit. He's gonna fucking do some crazy shit right now. ¡Van a ver! ¡Van a ver! A ver... ¿Dónde está el pinche Coco? ¿Dónde está el wey? ¿Dónde está el papi? ¡Ey, Coco! Haz un request! ¡Coco! ¡Coco loco! ¡Papisito, wey! ¡Papisito! ¡Coco loco! ¡Some double Ds! ¡Y guay the fuck! ¡Ey, Coco loco, ¿dónde está? ¿Me amas? Gracias, yo también te amo. qué rollo, qué dice la gente ey, coco loco dónde anda aquí estás, aquí estás, ahora sí saludos, saludos para la gente va a entrar el viejo ahora sí ahora sí ahora sí ay, no mames ay, güey, es cholo, regresó el cholo, el vato a la madre regresó ay, más patilla con la cañilla con la cachucha, ay, güey ey, ey, a la verga ey, güey, ¿te superaste, güey? a la madre, estás, estás más guapo look, ¿te se me? toma acá no mames, güey ay, pinche coco, ¿y qué has hecho, güey? tú loco, que ya llegan los pinches once mil seguidores, no mames es todo, güey, es todo a la perna sí, güey ¿y tú qué has hecho, güey? anda muy ocupado, tú loco simón, güey, pues ahí anduve en gira y, pues, la semana tiene ay, con muchas viejas, güey con muchas viejas no se haga, no se haga, pinche pero no se haga no, no, nada de eso nada de eso nada de eso, nada de eso aquí nadie no es ángel aquí nadie no es ángel ay, chico, güey no, no, está bien, güey no, no es cierto, güey, no, no yo no lo hago ninguna, ninguna te ha tocado no ¿por qué no? pero porque es al revés, güey como, me dicen hey, que, ¿sabes qué tanto? y que sí, güey ay, ellos siguen a ti a la verga, no mames y la morrita así de todo yo les digo no, no, no quiero chido, te dicen a ti a la verga chido no, pues cuéntanos algo, güey cuéntanos una historia, güey como la última vez la gente se te da ¿cuánto es una historia? una historia, güey la que sea no, güey, lo van a regañar ah we're going to get my whip ass ¿voy? because me voy a agarrar, güey hoy nomás, el viejo ahí vi la verdad ¿Tú ves que salí para acá para la casa, güey? ¿Eh? ¿Para acá? ¿Para ahora? ¿Por qué para afuera, güey? Perga, mis papás están dormidos y si los despierto, güey. No, no, sí, güey, no, todavía está bien. Y mi hermano es tan anónimo, eso es, güey. Mi inglés habla inglés. ¿Dónde es chiscol? Está frío, acá afuera. Ay, Virgen Santa. Está haciendo frío, ¿verdad? Sí, está haciendo frío. Pójate allá, güey. No, y aparte, es de que ando descalzo. Esto se mueve, güey. ¿Eso qué? Ay, te que... Perro. ¿Qué rollo? Eh, güey. A ver, espérate. Una vez cuando estábamos allá en la escuela, güey. Sí, güey. Que estábamos en un pinche arbolito. Ajá. Estábamos una, yo, dos morras. Una había nalgona, una nona nalgona. Y... Y... Y llegaron dos compas de la high school. Sí, güey. Que apenas habían entrado, habían entrado. Y vieron así todas mamilas y mamones así, diciéndole. Es que cuando quedé, diciéndome a mí, oye, güey, acá traigo una pinche caja de condones, güey. Ahorita nos vamos a culiar estas dos. Nos vamos a culiar estas dos, güey. Digo, a ver, sale. Yo no me voy a meter en esa mierda. Porque luego yo, no sé, y dice, sí. Y luego, estaban hablando con la morra nalgona, güey. Ajá. ¡Pam! Que mi compa le mete un nalgadón, güey. Hasta grita la morra. ¡Ay! Y yo como, a la virga. Y la amiga es como, déjala en paz, baboso. Estúpido, imbécil. Idiota. ¿Bien fresa, güey, o qué? Así bien fresa. Y dice, y luego como, el hermanito de la nalgona, como no salía de la escuela, porque creo que lo tenían en detención por pendejo. Entonces, pues, fueron a caminar por allá, y mis amigos, güey, así, vamos por atrás de ellas, van atrás de ellas, güey. Y dice, no, está un nalgadón, güey. Y la mamá llega, y la mamá me conoce a mí. Digo, hola señora, ¿cómo está? Dice, oye, ¿dónde está mi hija? Y le digo, ah, se fue para allá. Y ya está, y güey. Se fue para allá. Y la mamá vio, güey, cuando le metió un nalgadón, le metió una pinche regañada en frente de todos. No. A la morra. ¿Neta? Sí. Sí. Ahorita hay un chinguelo, tío. Y si sale mi mamá, ya me... Sí, qué es usted, güey. Una pinche... Ay, ya me ahora... Ay, güey, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen los vatos fresas allá, güey? No, hacen puras mamadas. ¡Pinche nacón! Quítate de aquí. Vamos a... A la verga. Un pinche tiro acá a la verga, pinche vato mocoso. No. La reja 10,000 veces. Yo soy bipolar, güey. Pinche coco. Oh, ya. El frío me hizo... Desplandecer. Ay, güey. El frío hizo que tus... Que tus... Tus nepos, aquí, mira, aquí. Se hicieron más... Más grasos. Sí, güey, no. Están bien grasos, ¿no? Un pinche coco, güey. Danos leche. Danos leche a todos aquí, güey. Ah, coco, güey. No, pues, ¿qué aventuras tienes tú ahí en...? ¿Dónde eres, güey? ¿Dónde eres? Ey, güey, ¿de qué parte eres, güey? ¿De qué? ¿De dónde vives? Oh, de Arizona. De Phoenix, Arizona. ¿O vives ahí? Sí. Yo pensé que en México, güey. No mames. Sí, todos sabían y ahora ya... No, me lo dije. No, eso es... O que la gente sepa. Ey, güey, la gente todos piensa que vives en México, güey. Sí, ya sé. Es una foto, güey, porque se me olvidó, güey. Por lo menos. No, Simón. Una foto de... Sí. Ah, coco, güey. Claro. Ahí va. Ahí va. ¡Tómala, güey! ¡Vamos, hijo de tu gusto! Ah, mi chumato, yo siento que me iba a tomar video, qué pedo. No, ella también estaba como... ¿Ves? No se toma. No se toma esta mierda. No. Bueno, güey, pues. Espira, espira. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no. Yo quiero comer algo. Ey, güey, mi hermanito, mira, el Willy... El chiquitico. ¿El Willy qué? ¡Hola! Sí, güey, sí, sí, el Willy K, güey. Y va a tu colega, güey. Por favor, qué dedo, güey, güey. Bueno, ya está, pues, güey, ahí te dejo. Ahí no vemos, eh. Aquí hay pa' la orden y pa' el beso. Ya está. Ey, cuando va a ir pa' Arizona, güey, te aviso. Arre, 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 arre. Por favor. Ya está. Sí. Al rato. Disculpa por quitarte un minuto de tu tiempo. Es todo, ey, pinche guapo, la verga. Al rato. Un beso en la... En el programa. En el chicloso. No mames. Al rato. Das tu mascoteo. Das tu mascoteo. Adiós. Ah, coca. Pinche guapo, güey. ¿Qué pasa? Ah, let's see. No. No. No.